El nuevo ambiente, al no estar a pie de calle, hace que sobrevivamos a la ciudad de la ciudad. No solo acudan los clientes realmente interesados, que son tratados individualmente en un ambiente exclusivo. El taller de Odemar Piqué, dirigido por Casto Javier Casado, tiene una competencia técnica tal que es el segundo en importancia de Europa, tras el de la Casa Central en Librasú. Aquí, salvo algunas excepciones que se envían a Suiza, se revisan todos los modelos de la casa, a un ritmo de entre 80 y 90 piezas al mes. Cada revisión supone el montaje y desmontaje completo del guardatiempo, garantizando así la excelencia mecánica exigida por Odemar Piqué para cada uno de sus relojes. De la mano de Bruno Reyn, retail director de Odemar Piqué en España, tiempo de relojes pasó una tarde en el lounge de la casa, situado en la llamada Milla de Oro de Madrid, y donde pudimos disfrutar de alguno de los modelos expuestos. El primero que probamos fue el Royal Oak Leo Messi edición limitada, en su versión en titanio con correa de cocodrilo azul a juego con la esfera. Al igual que el tantas veces nombrado mejor jugador del mundo, el guardatiempos es discreto en apariencia, pero absolutamente seductor cuando se le observa. La caja tiene un tamaño contenido de 41 milímetros, que aloja una esfera en tono azul marino que Odemar Piqué sabe aplicar como nadie. Aunque el reloj vio la luz en 2012, esta edición limitada a 100 unidades sigue siendo un auténtico objeto de deseo. El Leo Messi nos sirve además de excusa para que Bruno Reyn nos explique cómo se utiliza la función cronógrafo de los Royal Oak. Desenroscamos como desenroscamos cualquier tornillo o tuerca en el sentido contrario a los agujos del reloj, hasta el final. También lo hacemos con el pulsador de abajo. Y una vez que ya estén totalmente desenroscados, accionaríamos aquí el pulsador de Start-Stop y aquí reseteamos la trotadora de cronógrafo. El cronómetro Yulo de Mar, que ya conocíamos, incorpora un escape de impulso directo que no necesita lubricación. El movimiento tiene la certificación COSC y la T a 43.200 alternancias a la hora. Esto hace que el sonido de su pulso sea muy distinto al tic-tac de la relojería clásica al que ya estamos acostumbrados. La decoración grano de cebada embellece la platina y resalta sobre los dos barriletes, que funcionan en paralelo y proporcionan una reserva de marcha de 90 horas. En 2013 se ha presentado el modelo en oro rosa, que obviamente comparte el ADN de su antecesor, con una decoración más sobria para resaltar la presencia del metal noble. Ambas piezas tienen una caja de generosas dimensiones, 46 milímetros de diámetro y 12,7 de altura. A pesar de ello, se asientan perfectamente sobre la muñeca y son impecablemente elegantes. Igualmente fascinante es su calibre, tanto por su desempeño como por su emocionante arquitectura constructiva. Odemar Piqué resaltó desde sus principios como un gran creador de complicaciones y a todos nos gustan sus maravillas relojeras. Sin embargo, todo buen aficionado sabe apreciar una pieza como este yulo de mar extraplano. La nueva esfera guiloché plateada, exquisitamente trabajada, no deja indiferente. Su caja de oro rosa de 41 milímetros de diámetro y tan solo 6,7 de alto, unido a los índices y manecillas también en oro, lo convierten en un prototipo de la elegancia. Dentro de la colección Tradición encontramos este calendario perpetuo. Como todos los modelos de la colección, la caja tiene forma de cojín basado en un reloj de bolsillo que A.P. creó en los años 20. En este caso, el metal utilizado es el platino. Este calendario perpetuo indica el día, la fecha, las fases lunares, el mes, el año bisiesto y, por supuesto, horas y minutos. Todo ello cabe en una caja de 47 milímetros de diámetro y solo 8,5 milímetros de altura. Una vez más, Odemar ha impuesto su sabiduría relojera para crear un reloj con complicaciones en muy poco espacio y con una presencia francamente atractiva. Por supuesto, en el lounge de Odemar Piqué hay muchos más modelos, pero vamos a acabar con dos. En primer lugar, el poderoso Royal Oak Offshore Michael Schumacher, que aquí vemos en su versión en platino. Entre las 12 y las 5 se han señalado los 7 campeonatos del mundo. Dos en azul con Renault y el resto en rojo con Ferrari. La sólida estructura que siempre presenta el Royal Oak Offshore hace que los 44 milímetros de la caja parezcan aún mayores. Todas las casas tienen relojes joya, pero aquí la casa de Le Brassou, además de la opulenta presencia de 276 diamantes, se impone con una caja Offshore de oro blanco de 48 milímetros. El resultado no pasa desde luego desapercibido. Eso sí, el calibre sigue siendo el del Offshore Crono para que, incluso con un modelo tan alocado, siga firme la superioridad relojera de Odemar Piqué.